Misé2021 No, MIERES, NO MIERES Esaña, eseña Han cambiado, han cambiado Se acaba de decir No se van a enterar. Ni idea. Ni idea. ¿La hicieron? Ya, ya, ya. ¿Dónde está? Eh... ¿Mani? Ya me quedo ahí. ¡Vamos! ¡Muy bien! Es que... Es que sabéis. He dicho en alto y sabéis... Es un poquito. Es un poquito. Es un poquito. Es que si va a ir esta... ¡Qué mal, eh! ¡Uf! ¡Ay, muchas! Un poquito. ¡Niebro 7! Es vieja, eh! ¡Muy llegada! ¡Muy llegada! ¡Muy llegada! ¡Uno! 1 ¡Foja! Buen 10! Eh... Si 5 o 10, no tomas. ¡Guau! ¡Es...! ¡A más sorte! ¡Es, es, es! ¡No, no! ¡Eh, eh! ¡Está sacando el móvil! ¡Está sacando el móvil! ¡Está sacando el móvil! ¡Está sacando el móvil! ¡Y 700.000! Es que yo no sé escribirlo. Es que sé lo que es, pero no sé escribirlo. Una caja, pero me falta lo otro. No, no. Este he contado. No hemos contado, pero hemos ganado. No, hemos ganado. A ver. A ver. No, 7, demasiado. Sí, claro. No, 7 no. 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 No.